Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de aplicaciones web con PHP y MySQL. Mi nombre es Alexis Misaljansal y vamos a ver el módulo 46 donde continuaremos viendo SQLite. En este caso vamos a agregar registros a una tablet. Muy bien, abrimos un nuevo archivo, mejor dicho creamos un nuevo archivo de .php, en este caso llamado video46. Realizamos la conexión al SQLite, que en este caso estamos trabajando con videoteca.db, que lo habíamos creado en el video tutorial anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar una query que va a ser de inserción de registros. Para hacer eso es muy parecido a lo que vimos en el anterior video tutorial, vamos a crear una variable llamada consulta, la cual va a contener la query de la conexión. Bien, entonces sería query y aquí vamos a colocar la instrucción que deseamos utilizar. En este caso va a ser un insert, into, videos. Bien, fíjense si tienen duda, aquí tienen la tabla como se llamaba videos y tienen los campos donde nos vamos a ingresar registros. Y vamos a poner entre paréntesis que campo vamos a agregar, va a ser el campo de título, el campo de actores y el campo director. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Lo siguiente, vamos a colocar values, abrimos paréntesis, comillas dobles. Si recuerden, si usamos comillas simples al comienzo, debemos utilizar comillas dobles luego. Vamos a poner, por ejemplo, Indiana Jones, Jones 1, vamos a poner el actor Harrison Ford. Si recuerden que esto va entre comillas, y George Lucas, el director. Bien, perfecto. Muy bien, y luego acá vamos a colocar la comilla simple y luego el paréntesis y el punto y coma. Esta comilla de acá se escapó, no va bien. Eso quedaría así. Ahora vamos a guardarlo y vamos a ir a un navegador. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que no pasó nada, pero en este caso ya deberíamos haber registrado el registro. Vamos a nuestro SQLite Database Browser y vamos a Browser Data. Y acá tenemos Indiana Jones 1, Harrison Ford y George Lucas. Este lo había agregado yo antes para probarlo. Y acá fíjense que ya automáticamente el ID va a ser autoincrementable. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. De esta forma hemos visto cómo podemos lograr insertar un registro. Obviamente, cuando trabajamos con base de datos, por lo general esto se inserta desde un formulario web. Bien, donde van a venir en cada campo, va a venir una información de esta. Y al presionar el botón va a ejecutar el insert into. Bien, pero luego esto lo vamos a ir viendo ya con el proyecto final que vamos a realizar para culminar este curso de PHP. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos estamos viendo en próximos tutoriales. Hasta luego.